Ojalá no te hagas lo que me hiciste aquí, ¿sabes? Ojalá que te arrepientas siempre que quieras volver No me digas que me amas porque quizás ya me lo sé Ojalá que sufra cada vez que me veas tú Papá Lala, que te vuelva el karma Eras un muñeco porque no tenías alma Ya no tengo calma, ey Acordaste de mi culpa y te ponías una lama No tengo tiempo y menos paciencia Con tantas mentiras ya te sobra la experiencia Pero yo no quiero nada contigo Es un triste recuerdo lo que hemos sido Si una vez me engañas, no me engañas nunca más Sabes que de mí no te olvidarás jamás Ojalá no te hagas lo que me hiciste aquí, ya ves Ojalá que te arrepientas siempre que quieras volver No me digas que me amas porque quizás ya me lo sé Ojalá que sufra cada vez que me veas con él Y ahora salgo conmigo hasta lo vamos pa'larte después de salir del club ¿Por qué ninguna noche me mata, baby, si no me mataste tú? Y ahora salgo conmigo hasta lo vamos pa'larte después de salir del club ¿Por qué ninguna noche me mata, baby, si no me mataste tú? Si una vez me engañas, no me engañas nunca más Sabes que de mí no te olvidarás jamás Ojalá no te hagas lo que me hiciste aquí, ya ves Ojalá que te arrepientas siempre que quieras volver Ojalá que sufra cada vez que me veas con él Ojalá que sufra cada vez, cada vez que me veas con él Ojalá no te hagas lo que me hiciste aquí, ya ves Ojalá que te arrepientas siempre que quieras volver No me digas que me amas porque quizás ya me lo sé Ojalá que sufra cada vez, cada vez que me veas con él La nana de Argentina